Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mostrarles algo que está, es muy emocionante lo que está pasando en este momento, la alta tecnología aplicada a el entrenamiento. En este momento están ustedes viendo lo que el doctor está operando en el simulador de cirugía de catarata. Está haciendo, está ya una incisión en este momento y está entrando con el cistitomo para poder hacer una cápsula de otomía y después una cápsula de rexis. Entonces, ven el realismo que están ustedes viendo en este momento, todo es un ojo virtual. Si ustedes se asoman adentro de eso, no hay nada. Entonces, ustedes tienen totalmente, todo el tiempo, una cantidad de ojos ilimitada. A diferencia de un laboratorio de cirugía experimental típico, Wet Lab, como quieran llamarle, en el que, bueno, el ojo, pues al final ya después se desinfla, vamos a utilizarlo así, o los instrumentos ya no cortan. Aquí es todo el tiempo. Y vean ustedes lo que está sintiendo. Tiene la gran, la gran utilidad en que tiene retroalimentación táctil. Se llaman ápticas y uno siente como si estuviera tocando el ojo totalmente. Totalmente, ¿no? Entonces, en el momento el doctor está haciendo una cápsula rexis con su cistitomo, pero puede seleccionar otros instrumentos como la pinza de utrata y demás. Entonces, en este momento tenemos toda esta clase de entrenamiento, sobre todo con cirugía de catarata, incisión pequeña, facongulsificación, sutura escleral. Los invito a experimentarlo. Somos la compañía Help Me See. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!